La tentación de la cooperación de Cursal Talent y Showbiz Colleges de presentar Festival Historia Novo Ocho jóvenes de todo Julissa Martínez Moza Nena Abigail Pinedo E Cruzado Nigel Josefa E Imigrante Beisueli Americano Aborto Trisela María Vida de joven Vida fácil Denaida Augusta Dos de seis Pero, pero, pero Un realidad Lilimar Andrea Huda, Huda, Huda Duvalca Hansen Un vida, un vida, un vida Vienen 18, 19 y 20 de abril La tentación Entrada pa' noche Diez dos cincuenta Y paquete pa' tour tres anoche Vinticinco Florín Carchi obtenido en el teatro Luna Flow Y cerca participantes Pa' mas informacion Llama a 462-9389 Festival Historia Novo O Experiencia Nunca antes de Experiencia Experiencia Y Pues Fue Í Lo